Kenneth Anderson, danos una señal ¿La señal la tienes? ¡Muéltrate! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Fasmofobia Continuamos con esta miniserie y lo primero, gracias a todos por el apoyo y agradecerles de seguida que veáis un contenido tan distinto a lo que es Arco, que estamos haciendo otra cosa totalmente distinta y también daros las gracias a todos los que os pasasteis el otro día por el directo especial de Halloween acabé pintado de panda zombie como algunos me nombraron es que me trajeron pinturas blancas y negras, tío, ¿qué le hago? y... sí, es que me trajeron una vez que pintura blanca y negra vamos a hacerle, es lo que pude hacer y bueno muchas gracias a todos por el apoyo en el directo la verdad es que fue increíble, me sorprendió muchísimo que Fasmofobia en mi directo en Twitch llegase a alcanzar prácticamente a los números que alcanza Ark muchas gracias a todos por el apoyo, me sorprendió muchísimo se ve que os gustó, os reíste un montón la verdad es que me alegro mucho que lo pasareis bien yo lo pasé fatal, pasé extremadamente mal, ¿vale? muy mal pero bueno, mereció la pena me alegro ver el ambiente, me alegro ver el warlordismo, me alegro sobre todo ver la cantidad de caras nuevas de gente que se pasó por el directo y como digo, que llegara a los números de Ark para mi es sorprendente para mi eso nunca lo he imaginado en un juego pero la verdad es que me estoy muy contento que por lo menos en los directos la gente esté respondiendo y me permite subir otros contenidos, estoy subiendo también con una que es Sile en Twitch Phasmophobia, etc. y los números son prácticamente idénticos bueno, afuena que está un poquito por debajo de Ark pero Phasmophobia llegó al nivel de Ark y la verdad es que muchas gracias a todos por el apoyo si os recordad, abajo en la descripción tenéis el enlace a Twitch para seguirme ahí y estar atentos a los directos y bueno, os dejo con el gameplay, ¿vale? que me ha enrollo más como una presiona pero quería agradeceroslo, que la verdad es que el apoyo fue increíble lo dejo con el gameplay un gameplay, ya estamos jugando a un profesional ya hemos llegado a nivel 24, 20 y pico y tal, y dando a la profesional y bueno, ya hemos pillado las metas del juego aprendiendo un poquito y bueno, en este... no sale la cosa muy allá pero bueno, sobre todo para mí creo que... que cobro más de la cuenta así que nada, os dejo, no os spoileo más del vídeo y nada, pasadlo bien dale like al vídeo antes de irte, recuerda, apóyalo y... si tenéis alguna estrategia alguna idea para alguna de las cosas que hacemos en el vídeo y ya juegas a Phasmophobia dejad un comentario comentando cuál es tu idea de preferencia o qué hubieras hecho tú, vale sobre todo con lo que pasó muy atentos al momento que pasó esa historia que hay un punto en el que me gustaría casi que alguien me diera un consejo porque sigo sin entender lo que sucedió lo he hecho, os dejo con el gameplay pasadlo bien no tenemos tiempo acá, eh nos ataca apenas entramos este fantasma se comunica con todos listo listo tenemos todo llevo el MF la salpa dejala en el sitio y tenéis termómetros nodos perfecto con cuñalado, es que ahora no tenemos tiempo bueno, eso es como al final de la partida no pasa nada mentira aquí le sacaron fotos yo no he sacado fotos ah, no fue la luz aquí ni nada y estén de la luz del pasillo que la cordura se nos vaya al traste que la cordura se nos vaya al traste que la cordura se nos vaya al traste más allá arriba o abajo usted prepara vale os tiramos para arriba, ¿no? si no, sacaron pues esa es arriba seguro eh, actividad 2 aquí aquí en el pasillo aquí en la entrada A5, A5, A5 MF5 nos apagó las luces 9 es el baño bueno, vamos por más cosas esperen que pongo cámara acá vale MF5 acordado apuntarlo actividad 10 actividad 10 actividad 10, eh si actividad 10 no, 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 no no, no, no no, no colocaste la cámara dijiste, ¿no? si orbes hay orbes hay orbes hay orbes si, hay orbes MF5 y orbes si si vale llevo un crucifijo la sal la puedo dejar aquí ya encienso hay que llevarse en incienso y foto yo llevo cámara y llevo la linterna la V vale, yo me llevo entonces es que no puedo llevarlo todo va a haber que subir el cuadro de luces si pues nos va a bajar la cordura un montón si que me llevo yo tío llevo aquí el crucifijo voy a la cámara de fotos vamos a hacer su foto a ver adscrito adscrito? vale ya adscrito en dos es un sombra vamos a ver vamos a ver la sombra que es lo que hace vale, sombra es muy difícil de encontrar ya que es muy tímida la sombra atacará no atacará si hay varias personas que se encuentran juntas pues eso así que si vamos juntos nunca nos atacan así que genial no como se llama? y el te acuerdas? pues no ha plantado el crucifijo ha hecho la foto a esto del suelo ha hecho la foto a la sal eh el que hace esa foto va a seguirlo también si, si a ver se acabó vale 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 ha hecho la foto a la salida al libro o que? al libro o que? al libro o que? al libro o que? se llama Geder anderson vale vale deberemos de la mujer deberemos de buscar si hay bueno hay que mosquearla para que active un lavabo ¿Cómo te llamas? Hedded Anderson Adivina quién Adiós Hay un lavabo, sí Vamos a hacer lo del incienso y eso, terminamos todo y luego ya la cabreamos y está Sí, hemos mirado pruebas de huesos y eso Hostia, ni talas, tienes el 69 de la cordera Fotografía el lavabo, fotografía el fantasma y limpia el incienso Yo tengo 5 fotos, eh, todavía Hemos mirado el resto de habitaciones por si acaso hay huesos y cosas de esas para sacarme No se nota que se llevamos juntos, eh Así que en principio Yo antes de tocarle la moral iría junto a revisar eso No va, callada Bueno, aquí hay otro baño, a lo mejor le da eso, ¿no? Le pone el lavabo sucia Sí No, ahí tampoco ¡Eh, eh! ¡Está por aquí, está por aquí, está por aquí, está por aquí, está por aquí! Ha pasado, ha pasado, ¿eh? Ha pasado, ha pasado, ha pasado Ha pasado por aquí con una guadaña Ah, qué simpática No hay huesos, no hay nada No, no hay nada Vale ¿Cómo vas a sacar una basura de esta misión? Ahí todo lo hago Ahí Bueno, nada Ya 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 ¿Cómo te ha encendido el incenso? Enciende el mechero Te equipas el incenso luego con el mechero encendido y pulsas la F Sí Sí, hay que llamarla Ah, se puede personar y que no ataque Si estamos juntos no nos ataca, así que Bueno ¿Cómo es el nombre? Kenneth, ¿no? Kenneth Anderson ¿Estás con nosotros? He intentado dar un salto para subirme a la... A la... A la bañera, ¿vale? Kenneth Anderson Danos una señal Manifiestate No Ah, no, la paga otra Sí, no, bueno Yo quiero la... Pues que hablas ¿Algo? Kenneth 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 Hazme que si no baja más rápido La fuerza es evidente ¿Se robaron ustedes? Sí, sí, señor Kenneth Muéstrate 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 No me haga falta de las luces Muéstrate Danos una señal Las luces no Danos una señal Queremos agua Queremos agua sucia en el lavabo Y que te muestres Y nos vamos Y te tocamos tranquila O tranquilo Pero... Un poco más eso, ¿no? Kenneth Anderson Muéstrate 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 Me da el micro Me da la técnica de comer Me da el micro Y abre y cierra la puerta Kenneth Como te parezca Me voy a reír Se llama Kenneth seguro, ¿no? No como este Que le cambiamos el nombre Ah, si le hemos cambiado el nombre Actividad plana, plana, plana Cero, ¿eh? ¿Cuánta cordura tiene? El incienso con todo Tú tienes cordura 48 No genera actividad paranormal si hay varias personas cerca Con lo cual tienes que estar sola para que la active Actividad subiendo Actividad subiendo Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora No sé qué le estás diciendo, pero... Acá estamos charlando ¿De dónde está el internet? ¿De dónde está pronto? Sí Kenneth Anderson Kenneth Anderson Ha bajado a 0 otra vez Subiendo a actividad 3 Está subiendo a 3 Subiendo a 7 Subiendo a 7 Sí, sí, va bien Lo que le voy a pasar, pero no está bien baño Eso está dado 10, 10, 10, 10 ¿La está atacando? 9, 8 Sigue que va bien, sigue, sigue Ha bajado a 0 Sí, a 1 Cordura Tú, Cordura está a 29 Actividad 0 Me bajó los plomos Vale Vale, aprovecho y meto la caña No me va a poder meter de la habitación y me va a matar Ahora El crucifijo de la puerta ya me ha desaparecido ¿Te ha desaparecido de la puerta? Guau Sí Actividad 0 ¿El incierto ya se completó? Sí ¿La que ha completado ahora desde el incierto? Sí Bueno, eh... Uf, otra vez los plomos Cordura al 20 Ay no, me ha desaparecido, me ha desaparecido el crucifijo de la habitación, estoy muerto Vale Bueno, eh... Vamos para dentro Sí, ven, ven, ven Vamos, nos juntamos Vamos para dentro y nos juntamos y evitamos el ataque Ya está Eh... Voy a tomar una pastilla de cordura Porque se lo va a matar Vamos a entrar todos juntos y así nos aseguramos Vale Si se ha cargado dos crucifijos en un momento, te has comido cuatro ataques Sí, 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 ahora hay que me asesinará Bueno, vamos para dentro Pero nunca apareció Tengo una pastilla para dentro, por si acaso Espérate, 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 no entres sola Se atrajo fuera Vamos todos juntos y nos aseguramos y hay que buscarla para que se muestre y que le hagamos la foto Ya está Vale A ver, si no hay algo en algún otro baño Acá hay otro, ¿no? Sí No ha abierto nada aquí No, pero no tiene grifo, ¿no? No No, se tendría que abrir el grifo a lo mejor es más probable Me parece que lo tiene que abrir allí Sí Bueno, va, que parece que contigo se va bien Empieza a mojearlo Kenneth Anderson Danos una señal La señal la tienes La señal la tienes Muéstrate Ahí, ahí, ahí He hecho la foto en principio Lo tengo, lo tengo en foto, lo tengo en foto Lo tengo en foto ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡No te caen! ¡Mi nombre rompió! La madre es que lo parió Pero pone que se... Pero, ¿por qué? Salía que no Y se van, y se van, pero que pusis, hay que quedarse 10 montados, encima no tengo seguro, que saque foto, no tengo seguro, fue la foto que me ha sacado, que va desbloqueado la gopro pero por qué me ha ha sido muy rándome esa muerte en realidad es que además ha venido para mí de frente yo pensaba que se estaba mostrando pero venido para mí y han dado por un tremendo de otro mundo de vosotros me reventó yo salí al pasillo le saqué la foto volvió a entrar y no me mató sí sí no ha salido nada de que a lo mejor he palma por la cordura puede ser no no me las tomé tenía más cordura que yo tenía que tenía más de 50 de cordura o se me ha ido la cordura en ese momento bueno pues hasta aquí en la partida la verdad que ha sido increíble mi primera muerte es la primera vez que muero en famofobia quitando la primera parte una de las primeras partidas aprendiendo que ahí sí que me enganchó la verdad que no muero no suelo morir mucho en este juego y bueno me enganchó el fantasma así que sin entender lo que ha pasado fue directo hacia mí se pasó de todos los demás y creo que fue cordura yo sigo pensando que puso la cordura vale pero la verdad es que no lo sé no lo sé a ciencia cierta fue muy raro el comportamiento y bueno se activó fuera es lo que pasó el crucifijo protegía la sala pero el tío se activó en el marco de la puerta y eso lo que nos vendió por completo y permitió que nos matase bueno gente lo dicho lo dejamos aquí espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante como siempre digo suscribíos a mi canal si os ha gustado dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo tíos un saludo y hasta la próxima